La denuncia que hacen nuestra gente de la Fundación Loma Quinta Espuela sobre el atropello que se le está haciendo a Río Jaya. Nosotros lo denunciamos la semana pasada, pero fíjense ustedes estas imágenes. Cómo están sacándole arena y esto es un abuso. Miren cómo está el riachuelo, vean, todo eso pertenecía al río. Y miren lo que queda del río Jaya. Entonces, estuvieron en el ayuntamiento municipal, digo, estuvieron haciendo esta denuncia ante el asunto de Medio Ambiente, donde está... Entonces, vamos a escuchar, señor director, esta denuncia. Para denunciar en nombre de la Fundación Loma Quinta Espuela, el desastre ecológico que se estaba haciendo en la maja de Río Jaya, esto está ubicado en la salida de Santo Domingo después de Metro Gas. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto allí? Allí hay un señor dueño de un terreno que lo estaba condicionando para fines urbanísticos. Entonces, en ese sentido, él estaba construyendo unos muros de gavioles que lacera de manera indiscriminada lo que son los recursos naturales de este río. Y al mismo tiempo, pues, pone en peligro la posibilidad de que el río tenga capacidad para acumular agua y esto, a la vez, pues, estaría dañando todo lo que es el entorno ecológico. Nosotros lo que estamos haciendo un llamado es a las autoridades municipales, a las autoridades medioambientales, para que detengan de una vez y para siempre lo que ha sido esta acción que este hombre, por segunda vez, que ya es la segunda vez que lo denunciamos, lo ha querido hacer en ese entorno de río. Esto se debe a que él ha querido cambiar el uso de un terreno que es de vocación, es de vocación meramente ecológica y lo quiere cambiar para uso urbanístico. Entonces, ya esto genera un conflicto en este sentido. Nosotros lo que queremos es que las autoridades municipales y las autoridades del área ambiental tomen en cuenta que esa zona ya tiene un decreto y que este decreto es muy específico con relación al uso que se le ha dado a la zona, que es solamente para uso ecológico. ¿Dónde están ubicados esos? Esta situación se presenta en la salida de Santo Domingo, eso es, entre la empresa Metrogas y la entrada a la comunidad de La Boca, Genimí. Lo que queremos es que ustedes puedan hacerse eco de este caso y que con la denuncia ustedes puedan promover que las autoridades de la gente venga y controle esto. Bueno, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. Él está mencionando que está en la salida de Santo Domingo entre Metrogas y la entrada de... de Genimí. Pero diga, ¿qué residencial es? ¿Qué persona? Pero yo no entiendo. No, él dice como que abarca toda esa... Sí, pero hay un residencial ahí que está anunciando que está colocando unos cabiones y está dragando el día. Sí, ese residencial. Ah, pero si él no lo dijo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Yo qué sé. ¿Él qué tiene que decir? ¿Ves? Yo no estoy ahí. Por eso tú te vas a ver, dilo, porque si yo lo supiera, lo dijera. No, pero para más cerca yo estoy en Estados Unidos. ¿Para qué? Para más cerca yo estoy en Estados Unidos. Sí, pero tú eres de aquí. Está bien. Pero yo no sé, esas imágenes le hicieron ayer. Y él, es que él como... Sí, pero ahora en serio, estaba bromeando. Estaba en Chansaj, hoy es viernes. Pero recuerda tú que la semana pasada también mostrábamos aquí en la urbanización Justine Talí 1 y la 2 la denuncia que hacía una amable televidente y nos mandó los camiones de varios días que estaban también sacando las arenas ahí en el río Jaya. De manera, violentando la ley, por supuesto, y haciéndolo a lo claro ahí delante de todo el mundo. El ministerio de la Procuraduría no está haciendo su trabajo porque ellos tienen supervisores y la gente se casa de desnudiarlo y no pasa nada. Hay sanciones, establece sanciones a las empresas que hacen eso y a la persona a manera individual que van y tragan los ríos sin autorización. Esto es un crimen.